Eeeh Eeeh Pastelería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos C-Como que, como que batería baja? Esta, esta cargando O esta cargando, no le vamos a hacer caso a eso Estamos en noviembre vale Seguimos con el Madrid Y con la selección española vale, tenemos ahora un par de partidos con la selección En clasificación para la Eurocopa Si no me equivoco Y estamos ahora mismo en busca del nuevo Maldonado Tío, cuando saldrá ese nuevo Maldonado Pues no lo sé, no lo sé la verdad Pero espero que dentro de poco Me habéis dicho, entrenamiento de Vinicius que lo cambie Si realmente esto lo tiene ya muy alto vale 97 de velocidad, 94 de agilidad, 85 de control de balón Y 86 de regate Bueno no, tiene 84 y 85 84 de control de balón y 85 de regate Eso es lo que tendría si Hiciese el entrenamiento Vale, vamos a ponerle otro Vamos a ponerle otro, mira este por ejemplo Para subirle la definición, eso es importante Y además también le sube la velocidad Pues nada, pues seguir subiendo la velocidad a Vinicius Que tiene poca En fin, seguimos aquí con los entrenamientos Seguimos con los jugadores del filial Sabéis que de momento tenemos dos ojeadores Si no me equivoco, solo tenemos uno La verdad es que no estoy seguro de eso ¿Saldrá algún ojeador? No, no, tenemos dos Y este lo mandamos el 23 Quiere decir que el 23 este mes Si no se me olvida Porque creo que el mes anterior se me olvidó Eh... Mandaremos ese segundo ojeador, ¿vale? Lo que no quiero es tener un informe el 23 Y otro el 27, ¿sabes? Y que me estén parando todo el rato Por tonterías Se ha recuperado Marcos Llorente Aquí están los jugadores internacionales Y Vinicius que me hace una petición No sé que petición me estás haciendo Si... Supongo que será referente al último partido Pero bueno, el último partido ya... Ha pasado, evidentemente Cláusula de rescisión de Lucas Zidane pagada Bien, maravilloso Le puse cláusulas a estos jugadores Que quería sacar del equipo para esto Para que cogiesen Venga, pum Cláusula ¿Qué pasa ahora? Que tiene que llegar a un acuerdo Este equipo con Lucas Zidane Me habéis dicho Vale, me habéis dicho que libera a estos jugadores A ver La idea es sacar un beneficio por estos jugadores De momento, ¿vale? De momento No tenemos problemas de espacio Si en algún momento tuviésemos esos problemas de espacio Y tuviésemos que sacar a estos jugadores Pues seguramente los libere Pero ahora mismo Vamos bien, ¿vale? Ahora mismo no No hay ningún problema Y no tenemos la necesidad tampoco de coger aquí Y liberar a los jugadores Vamos a hacer el once de la selección ¿Este es el once suplente o no? ¿He llegado a hacer el once suplente? Porque creo que no De hecho, creo que la selección la tengo abandonadísima Bueno, de todas formas este es el último parón Ya hasta marzo Supongo que para el parón de marzo Tendré a la selección un poco mejor preparada, ¿vale? Bien, no está hecho aquí nada Es que no hay nada hecho Vamos a poner el mejor once Más o menos Más o menos ando por aquí Me faltaría poner a Isco Me faltaría poner a Isco Que lo puedo poner por Aspas Y Ascenso a la derecha Como delantero Rodríguez Costa tiene más media Vamos a probar a Costa Vale, pues así se quedaría el once Eh... Ni tan mal Vale, ni tan mal Bien, vamos a... El banquillo Sí que lo vamos a cambiar un poco Vamos a meter a... Ahí a Waspas por aquí Y listo, ¿vale? Así nos quedamos Se nos queda un equipo interesante Un once interesante Y ya habéis visto ahí Lo vamos a ver ahora durante el partido Nos enfrentamos a Portugal, ¿vale? Una de las selecciones más potentes del grupo Y ya estáis viendo ahí Llevamos ocho puntos Llevamos dos victorias y dos empates ¿Dónde son los empates? Pues fuera, como siempre Para qué cambiar las costumbres, ¿no? Vamos a enfrentarnos a Portugal A ver qué tal Ya estáis viendo por ahí De Gea, Carvajal, las pelicuitas Ramos, Jordi, Alba Busquets, Thiago Parejo Y arriba Ascencio, Diego Costa E Isco, marca el bicho Marca el bicho, marca Cristiano Se lesiona Pizzi Y estamos perdiendo en casa contra Portugal Porque ha marcado Cristiano Ronaldo No, no Y perdemos en casa contra Portugal Marcando Cristiano ¿Nos acaba de ganar Portugal? Y no es que nos acaba... No es que nos acaba de ganar Portugal Es que nos acaba de ganar Portugal en casa Uy, qué mal pinta esto, eh Qué mal pinta esto Qué mal pinta esto Espérate que todavía nos quedamos fuera de la Eurocopa Nos echan de la selección Y a ver A ver qué selección cojamos en esta serie Tío, de siempre hemos tenido el modo carrera de Madrid con la selección española Por cierto, lo de que pagase la cláusula de Lucas Zidane No sirve de nada Porque después tiene que llegar a un acuerdo con el jugador Es lo mismo Lo único que hace pagando la cláusula es evitarse negociar conmigo Y al final es una tontería Porque yo le iba a aceptar lo que ofreciese, ¿no? Pero bueno Vamos a mirar los ojeadores Ojeadores ¿Ha salido algo? Aún no estamos a día 23 Sí, ha salido Venga, Estefan Lambros Vale, ya tenemos tres ojeadores Cinco de experiencia Cinco de criterio, ¿vale? Esto es importante Y no hemos tardado mucho en conseguirlo Y estamos a día 20 Y nos enfrentamos a Dinamarca Fuera Después de perder en casa contra Portugal No entiendo mucho esa derrota contra Portugal, la verdad No, no entiendo No, espérate Si ahora vamos a perder todos los partidos con la selección Ahora vamos a perder todos los partidos con la selección Si perdemos contra Dinamarca nos vamos a meter en un problema De hecho nos hemos metido ya en un problema con esa derrota contra Portugal Porque Portugal, ya habéis visto la cantidad de puntos que lleva Creo que ha hecho pleno de victorias Portugal Ganándome a mí en casa Ahora mismo nos estamos jugando el segundo puesto contra Italia Y pierdo contra Dinamarca Y pierdo contra Dinamarca No, pues nos van bien las cosas con la selección Tengo un pie fuera ahora mismo Si no me clasifico para Eurocopa me van a echar No sé si ahora o cuando tenga que renovar el contrato, pero me van a echar En fin Aceptamos la oferta esa por Dani Gómez Da igual que la acepte Porque el jugador la va a rechazar Y párate el 23, hombre No, no, no Se ha metido en el 24 Mira, da igual, se ha metido en el 24 Vale Voy a mandar a los ojeadores ahora Vale, no lo voy a mandar al 23 Pues porque no puedo mandarlos ya al 23 ¿Dónde vamos a mandar a los ojeadores? Vale, pues estamos en la liga española Soy español y me han mandado uno a España El otro El otro lo vamos a mandar A Islaterra A Islaterra A Islaterra Y diréis ¿Por qué a Islaterra? Quiero tener reforzado ya a Harry Kane ¿Vale? Lo vamos a mandar a mi país A un país europeo Y por último Lo vamos a mandar a Argentina ¿Vale? Sé que hay muchos países aquí en Latinoamérica Sé que os gustaría que lo mandas a otro sitio Pero Si visteis la serie del año pasado Maldonado Era argentino Vamos A por Maldonado De nuevo, tío Quiero ver de nuevo a Maldonado en este equipo Y por eso lo vamos a mandar a Argentina Tiene que estar ahí, tío Tiene que estar ahí Y quiero ver de nuevo a Maldonado En este equipo Vale, vamos a ver aquí el informe Madre mía, por favor Un ojeador de 5.5 ¿Qué me está trayendo esto? ¿Qué me está trayendo esto? Un tío aquí de 78 de potencial Otro de 77 Otro de 80 Pero es que no me ha traído nada bueno en este informe Voy a fichar estos dos Para rellenar un poco el filial Pero vamos Muy, muy flojo Flojísimo Nacho quiere jugar Y Reguilón Me da las gracias Pues Pues no sé por qué, la verdad Reguilón creo que está transferible No sé por qué me está dando las gracias Partido contra Leibar y después la Roma Sinceramente no sé qué partido vamos a jugar hoy Quizá Zaragoza en Copa Quizá Zaragoza en Copa podría ser interesante En fin, vamos con los suplentes, eh Vamos con los suplentes contra Leibar Llegamos ya con el Madrid, vale Dejamos a un lado lo que ha ocurrido con la selección Y... Vamos a... Por una victoria Va un poco la que ha dado los menús, vale Porque... Va la que ha dado los menús Porque yo lo estoy dando para abajo Y no va para abajo En fin, se había recuperado Marcos Llorente, ¿verdad? Sí, verdad Mariano sigue fuera Pues nada, ponemos a Marcos Llorente Y Cristo González Seguirá siendo de momento el delantero ahí Veremos si algún día marca Veremos si algún día marca Sí, ha marcado, vale Es Cristo Pero marcará hoy también a Leibar Pues no lo sé Pero que sí Vamos al partido, vale Eibar, Real Madrid Y con ese once Con nuestro once suplente Más Cristo González Que está sustituyendo a Mariano Marca Poulsen Este mismo... Este Poulsen es el mismo de Dinamarca El que nos acaba de... De joder Oye, este episodio está siendo... Muy malo Oye, 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 oye Oye, ¿ahora Charles, tío? ¿ahora Charles también? No entiendo nada en este episodio, eh No, 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 es que no entiendo nada A Poulsen roja A Poulsen roja directa del 87 Perdemos contra Leibar Eh... Los suplentes no están, eh Los suplentes no están Los suplentes no están, tío Los suplentes no están ¿Se ha lesionado alguien? Se ha lesionado Teo Se ha lesionado Teo Eh... Los suplentes no están, tío No, 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 no No están, tío No me gusta, no me gusta que no estén los suplentes Pero es una realidad Ahora mismo no están Es... Es que no están, lo estáis viendo, vamos ¿A quién pongo yo a entrenar? Bueno, la pregunta es... Es buena, es muy buena la pregunta Vamos a poner a este de 51, tío A Andrés Ferreras Pero es que... ¿Para qué quiero más porteros, tío? Voy a poner a entrenar al medio este a Villalba Vamos a poner a Villalba y ya está, tío Villalba que tiene entrenando casi todo Me pone recomendado aquí Dos de regate, creo O no sé de qué son Pero... Fácil y media Teniendo aquí difícil Pues no lo entiendo muy bien Vamos a ponerle regate aquí Uno contra uno al cubo Y ya está, tío A Villalba lo vamos a matar en entrenamientos, eh Porque ahora mismo es el único así del filial El que tiene más de 60 y media 63 En este caso Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir No me está gustando nada como está yendo el episodio, eh En cuanto a resultados En cuanto a... Rendimiento en general Pues mira, pues hay jugadores que están subiendo de media Hemos conseguido ahí lo del filial Teo se les cierra dos meses Pues... Pues no, no está yendo bien el episodio Pero es que para nada, tío No, 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 no Estaba intentando verle el lado bueno a esto Pero no tiene el lado bueno No, no, no tiene el lado bueno Se me ha lesionado, tío Pero es que se me ha lesionado, tío, dos meses Hemos perdido contra Eibar Hemos perdido contra Dinamarca Hemos perdido contra Portugal Es que llevamos tres derrotas en tres partidos Y encima se me lesionan jugadores Y llega la Champions Llega la Roma Que la clasificación La tenemos hecha, sí Pero no como primeros Y paga otra vez la cláusula de Lucas Zidane Y da igual Porque se interrumpe lo de Dani y Gómez Y se interrumpirá ahora también otra vez Lo de Lucas Zidane Que ya han pagado antes la cláusula No está yendo bien el episodio, eh No está yendo nada bien Jugamos fuera contra la Roma Venga, vamos, tío, vamos Vamos a agarrar a Roma o tampoco También hay que decir Que de los tres partidos que he perdido Dos han sido fuera Y este es el cuarto partido Y es el tercero que jugamos fuera El más preocupante de todos Es sin duda el de Portugal Los otros, pues bueno Son cosas que se pueden dar jugando fuera Marc Abel, joder, venga, vamos Vamos, tío A ver si hacemos un pleno de victorias en la Champions Y por eso eso Y al menos eso Nos motiva un poco Venga, va Minuto 80 Vamos a ganar a la Roma, ¿no? Venga, sí, sí, sí Ahí está, perfecto, tío 0-1 ganamos a la Roma Y sumamos cinco victorias de cinco, ¿vale? Ahora sí, somos líderes ya del grupo Y seremos cabeza de serie en el sorteo de octavos Vale Vale Valencia Valencia y cuartos en liga, aquí estamos, eh Pero es que estamos cuartos en liga A tres del Eibar, del Betis y del Atlético de Madrid, creo Haber visto No entiendo nada Keylor se quiere ir Hombre, yo si estuviese en su situación, pues también Sergio Méndez Ojo a Sergio Méndez, eh Ojo a Sergio Méndez Porque el año pasado tuvimos ahí a un Maxi Méndez Que empezó así, empezó así flojo Pero fue... Fue el Maldonado 2, ¿no? Fue el segundo Maldonado Fue el segundo jugador del filial Que se asentó en el primer equipo Y al final tuvo una media de la hostia, ¿no? Noventa y pico Eh... Puede ser ese Méndez, eh Puede ser ese Méndez el... El sustituto, digamos, ¿no? Pero antes nos vamos contra el Valencia, tío Es que estoy mirando aquí esto Es que es una locura, ¿no? El calendario Vale, jugamos con los titulares, eh Acaban de jugar contra la Roma Bueno, realmente no acaban de jugar Jugar el miércoles, hoy es domingo Bueno, el miércoles o el martes, no lo sé Da igual, está el equipo bien Está el equipo bien, si está el equipo bien Va a jugar el equipo Porque... No estamos atravesando ahora mismo un buen momento Venimos a ganar a Roma en Champions, sí Pero... Hemos perdido contra el Eibar Estamos a tres del líder en la Liga Y este partido contra el Valencia Es duro Ha marcado Kroos Ha marcado Toni Kroos Empata a Gameiro Marca Varane Ojo, ahí los franceses Ha salido Marco Llorente Sale Asensio Y marca Harry Kane para sentenciar Ahí está, tres a uno Venga, vale Mejorando, estamos mejorando un poco Bien Pues llega el Zaragoza Dieciséis salvos de la Copa No recuerdo cómo acabó el partido de ida Vamos a mirarlo, ¿no? Podré mirarlo en algún sitio 0-4 Eh... 4-0 Fue un 4-0 la ida El Zaragoza no me va a remontar ni de coña Y vamos a jugar este partido, ¿vale? Vamos a ver la Copa del Rey Interrupción Manuel Hernando Interrupción Lucasidad No se van a ir Vale, no se van a ir No se van a ir A no ser que llegue de un equipo top A no ser que la oferta que llegue sea de un equipo top Que me extraña que llegue una oferta de un equipo top Por un jugador así Pues a no ser que llegue Que no va a llegar Pues no se van a ir Pero da igual, yo seguiré aceptando las ofertas que tenga Y si algún día tengo la necesidad de echarlos Pues los echaré, ¿vale? No tengo problema en echarlos Tengo 200 millones Pero ahora mismo Tampoco es que molesten demasiado Tenemos partido contra Zaragoza Vamos a por ello Vamos a jugar este partido, ¿vale? Vamos a ir con el equipo suplente, evidentemente Acabo de jugar el equipo titular contra Valencia Liga La copa está decidida allá Y oye, pues podríamos ver en acción Aquí esto, por ejemplo Lo vamos a ver como titular Aquí ya me están metiendo jugadores por meter Me meten a Marcelo y a Kane aquí No se que pintan Marcelo y Kane aquí Y jugadores que podemos ver Villalba Vamos a poder ver a Villalba, ¿vale? De momento el único jugador del filial que hemos subido al primer equipo Y bueno, pues que... Hay que verlo, hay que verlo a Villalba, tío En fin, medio centro defensivo Misma posición que Marcos Llorente Lo sacaremos, lo sacaremos en la segunda parte Seguramente en el descanso hagamos un cambio, lo saquemos Y nada, vamos a cambiar la dificultad Ya sabéis que en el último episodio jugamos a la dificultad máxima Y hoy, pues no, dificultad definitiva ¿Qué por ello? Eh... Hostia, por un momento he pensado que era el estadio de Zaragoza, ¿sabes? No, no, no lo es Es un estadio por defecto, el Libertador Eh... Bueno, joder, me ha sorprendido, tío He visto ahí lo del escudo de Zaragoza y tal Y las gradas ahí blancas y azules Y he dicho, pues habrán hecho el estadio de Zaragoza y no me he enterado, pero no Es un estadio por defecto Y en ese estadio por defecto, en el Libertador Vamos a jugar contra Zaragoza El partido de vuelta de 16 avos de Copa 0-4 en la ida Bueno, 4-0 en la ida No tiene Zaragoza nada que hacer Es un partido para ver aquí a los jugadores jóvenes Ver qué tal van, tío No, pues está muy bien, eh, está muy bien ¿Quién ha sido? ¿Ha sido Vallejo? Creo que ha sido Vallejo, menudo cagado No, menudo cagado Vamos a verlo repetido porque Primero ese que despeja para adentro El número 15 y después el 12 es Odriozola Cagada de Vallejo y cagada de Odriozola Sinceramente no entiendo el despeje de Vallejo para atrás Y no entiendo el pase de Odriozola que se la da al delantero Madre mía, Marcos Llorente, qué tiro Ojo, ojo, el rebote ahí que había caído Lucas Vázquez y para el portero Ojo, ha llegado Asensio, tío He tirado, pero pensaba que iba a llegar el defensor del Zaragoza Pero no, ha llegado Marco Asensio ahí que con su pierna derecha Ha pegado un tiro que flipas Ojo, voy molando el ceballos para Lucas Vázquez Y ahí está Lucas Vázquez Marcando el segundo le damos la vuelta al partido Y el Zaragoza que como digo ha llegado una vez, ¿no? El Zaragoza ha llegado una vez por errores defensivos Y desde entonces controlando el partido y ya veis remontándolo, ¿no? Acaba la primera parte, nos vamos con 1-2, vale 1-6 en el global De momento pues sin ningún problema, ¿no? Contra el Zaragoza lo que he visto antes, un error defensivo en la primera o segunda jugada Que nos ha costado un gol y a partir de ahí dominio absoluto Y dos goles para remontar el partido Un aplauso, eSports, FIFA 19, en serio Habéis visto dónde estaba Keylor, ¿no? ¿Qué hace? ¿Se puede saber qué hace? Yo no lo he sacado, ¿eh? Yo no lo he sacado, encima sale... Es que no sé, sale solo y sale mal No entiendo este juego Este gol se lo ha regalado el juego Este gol se lo ha regalado el juego Balón que cae al cielo Y no entiendo, no entiendo por qué sale Keylor Es que no sé, ha salido solo Uy, Cristo, tío, ha tenido, ha tenido el 2-3 Uy, Vinicius, uy, Vinicius Ese tiro con calidad era para otro palo, pero bueno Ha provocado el córner En serio, este juego me sorprende nada y además Mira, jugada así Centro al segundo palo sin ningún peligro No llega al lateral, toca atrás No hay nadie cubriendo a ese tío Y... y marca gol Eh... Marca gol por el palo del portero El portero es Keylor, eh El portero es Keylor, que no es un portero aquí de la cantera ni nada No, 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 es Keylor, eh En fin, me está ganando la máquina Sorprendentemente, con goles, con el segundo gol regalado, pero sí, me está ganando Pues no sé, no me creo que haya perdido este partido Eh... No entiendo Es que... ¿Cuántas veces se ha tirado el Zaragoza? Es que el Zaragoza ha tirado tres veces Es que el Zaragoza ha tirado tres veces Es que no me creo que haya perdido este partido En serio No sé, no termino de comprender esta derrota Es que el segundo gol Es que el segundo gol Es que yo no entiendo el segundo gol La intento sacar ahí con Odriozola Odriozola que hace un despeje de mierda Pero por lo menos que Odriozola haga un despeje de mierda Si Keylor no hace esa gilipolle Que hace el juego sola Porque yo evidentemente no voy a sacar al portero ahí Pues... pues no me marca, ¿no? Después el de salto le gana Pues... pues sí, hasta cierto punto es comprensible que le gane a Odriozola en un salto, ¿no? Odriozola no es un jugador alto, no es un jugador que vaya bien de cabeza Pero no sé, no tiene sentido, el precio contra Zaragoza en la copa En fin, estamos clasificados igualmente, pero vamos, que... Me parece un absoluto escándalo Haber perdido este partido tirando a Zaragoza tres veces Y una de ellas regalada En fin, Keylor estaba de adorno Estaba de adorno ¿Jugará las semifinales de copa? No, no, después de dieciséis agos va en los octavos, ¿eh? No, ahí tiene un error Pero bueno, si me van a dar más puntos por eso, pues... Pues sí, sí, son semifinales ¿Qué quieres que te diga? Villalba, pues lo he visto un poco tronco, la verdad Lo he visto un poco tronco Ha habido un balón dividido ahí que no ha llegado tampoco Acababa de salir al campo y... Y lo he visto lento, no sé qué ritmo tendrá, pero vamos También sabéis que en este juego no hay ritmo, pero... Pero no sé, igualmente lo he visto lento ¿Velocidad y eso? ¿Dónde anda? 60 de velocidad Tampoco es tan lento, ¿eh? Yo he jugado con jugadores más lentos y... Y van más rápido, la verdad En fin, no sé, no sé, el partido es que no sé Muy raro, muy raro todo, no sé Eh... Zaragoza me ha ganado un partido de Copa Aquí... No sé, ya sabéis, el juego da mucho asco, la verdad Jugar contra la CPU da mucho asco Y da mucho asco por cosas como esta, ¿no? Te llega tres veces O te llega dos veces Y te marca tres goles Sí, en dos llegadas ha marcado tres goles Es la realidad, ¿no? En fin Jugamos contra el West, ¿vale? Y yo creo que va a ser el último partido del episodio Vamos a ver qué tenemos después de esto CSK en Champions Vamos a por la liga, ¿eh? Vamos a por la liga Porque estamos cuartos en liga Y en la Champions estamos ya primeros Pase lo que pase en esa última jornada Vamos, venga, vamos con el equipo titular Contra el Huesca Y ya veremos el próximo episodio Porque llega el mercado de invierno, ¿eh? En el próximo episodio tendremos mercado de invierno Y la verdad es que me da igual Porque no... Sabéis que no me gusta hacer fichajes en mercado de invierno, ¿no? Fichar a jugadores a cambiar una plantilla A mitad de temporada no me parece realista, ¿no? Si decidiese cambiar Si decidiese cambiar como hacía antes, ¿no? Que hacía muchísimas fichajes en el mercado de invierno y tal Pues seguramente quitaría, por ejemplo, a Bale, ¿no? Jugador que ya ha bajado de media Y alguno más ficharía, ¿no? Para el equipo suplente, quizá Bueno, ha marcado el... Tuco Hernández y... No, Tuco Hernández, no ¿Cómo se llama este? Cucho Hernández, ¿no? El 2-2 Para el Huesca Y con este empate lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que se hace y... Que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!